Haza Music, Producciones, Martín Quiroga, Pazabé Entre el cielo y el infierno vivo yo, porque así lo quise Y en mi barrio yo aprendí lo que no se dice Siempre pa' que baile usted, Martín Quiroga, Pazabé Entre el cielo y el infierno vivo yo, lo dice la gente Pero nadie sabe qué pasa por mi mente Entre el oro y el amor y el desamor me fui haciendo fuerte Y aunque empate, gaño, pierda, siempre voy de frente Soy libre de albina, pero preso de otras tantas El propio Quiroga canta lo que se le canta Siempre pa' que baile usted, yo nunca voy a dejar De cantarle a mi barrio, a mi gente y a mi mamá Pero siempre pa' que baile usted, no se vayan a olvidar Que están todos invitados Viene Papá Noel a mi funeral Entre el cielo y el infierno vivo yo, porque así lo quise Y en mi barrio yo aprendí lo que no se dice Soy libre de albina, pero preso de otras tantas El propio Quiroga canta lo que se le canta Pero siempre pa' que baile usted, que yo nunca voy a dejar De cantarle a mi gente, a mi barrio y a mi mamá Siempre pa' que baile usted, no se vayan a olvidar En el día de mi velorio No quiero flores, trae pa' tomar Hasta abajo mami Alto pirulero, cada cual que atienda su juego Y te digan lo que quieran Mi vida no es pa' cualquiera Hay que estar en mis zapatos Si querés te lo presto un rato Y que tiren de donde sea Le pongo el pecho a las balas Entre el cielo y el infierno Vivo mi vida y no digo nada Siempre pa' que baile usted Martín Quiroga, ya sabe Quedo loco ¿Ya se fueron?